www.feyyaz.com que vamos a contar mensajes, un perro. Fotos y paredes. ¿Dónde? ¿Dónde está mañana? ¿Dónde está mañana? ¿Dónde está mañana? Papá, mamá. Papá, mamá. Susano es muy ambicioso. Papá, mamá. Con todos los señores de los equipos. Rancho San José del Estado de Jalisco. Su capitán Alejandro Martínez. Su calador Juan José Ramos. Efraín Vázquez, correcto. Rancho Las Cuatas Nayarit de los hombres que entraron con 459. Su reina Alejandra González López. Su capitán Jesús Aceves Sánchez. Y para calar, Lorenzo Ríos Esquivias. El Pollo Ríos. El equipo de Don Roque González Bienamontes. Y de los bichones mañuelos de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Tequila. Hacienda Vieja. Su capitán Juan Mañuelos. Señor, a tus pies estoy postrado. Vengo vestido de charro y a mi lado están conmigo mi caballo, mi riata y mi sombrero. Vengo a pedirte, Señor, que me acompañes en cada una de mis suertes charras. Así como te pido por el diario cabalgar de nuestras vidas, así te pido hoy, Señor, que vengas a cabalgar conmigo. Señor, sabes que mi vida está en peligro, pero no temo, Señor, tú estás conmigo. Te pido por mis hermanos charros y escaramuzas que juntos hacemos de la fiesta un gozo. Y tú, Señor, te sentirás orgulloso cuando ya todo se haya terminado. Y cuando el lienzo queda en un solo silencio, ahí te doy las gracias, Señor, por haberme dejado llegar al final de esta faena. Y te pido humildemente, Señor, que cuando vuelva a caminar por estos ruedos, tú estés conmigo cabalgando para que seas mi juez y mi compañero. Amén. Suerte para todos. Gracias por la confianza, Antonio Echavarría, por ser parte de este comité organizador. Vámonos. Suerte, señores. La primer cala, Jesús Belloso. Que se viene al centro del rectángulo a saludar al respetable público, a pedir la venia y darle la media vuelta al noble amigo. Saluda el hombre. Media vuelta de don Efraín Vázquez. Y vámonos hasta el fondo donde platican caballo y caballero. Arranca el hombre. Se viene fuerte. Se viene recio. Para cuajar los cuartos traseros dentro de este rectángulo original. Todavía patina por acá al final del rectángulo. Rectángulos diseñados precisamente para estos. Rectángulos a 25, a 23 metros y a veces hasta rectángulos abiertos. Para el trabajo de cada uno de estos señorones. Ya que hay caballos que traen más de 20 metros como lo acabamos de observar. Y lo hemos estado viendo a lo largo de todo este bello campeonato. Rápidamente en el rectángulo alterno los señores. La punta, dos tiempos, una longitud de 21 metros. Don Antonio Garduño. El ingeniero Alonso González Ocampo. Llevando la tabla, llevando los números. José Guadalupe Cuevas González como apoyo. Y el señor Francisco González Preciado como coordinador de todos y cada uno de ellos. Siendo él el coordinador en el estado de jueces de Nayarit. Vamos a ver a este señorón con su hermoso trabajo. Enredando, desenredando madeja y ahora con los medios lados. En el siglo pasado todavía se usaban los cuartos de lados. Y ahora es necesario ir de punto cardinal a punto cardinal dándole. Regresando al rectángulo original para desandar el camino en este movimiento de ceja. Llamando de la rienda al noble amigo hasta la distancia de los 50 metros. Donde el charro buscará con sus cuartos delanteros rebasar dicha distancia. Con la masca de charros. Arrancho San José, señores. Tranquilo, sereno, caballo y caballero. Enhorabuena, don Efraín. A presentar su freno, mi amigo. La calificación de la cala es como sigue. Inicia con 20 puntos. Tiene 23 adicionales. 18 en la punta. Dos del lado derecho. Dos del lado izquierdo. Y uno del medio derecho para 43. Dos puntos de infracción. La caballero abre el hocico y despapa. Total 41 puntos. Adelante. Bien, pues ahora nos vamos con el equipo de Rancho Las Cuatas. Y tenemos el carador Lorenzo Rías Esquive. Esquive. Aquí tenemos. Saludando. 2. 2. 1. Ahí se viene. Lo vemos imprimiendo a mayor velocidad. Entrando al rectángulo, dando su punta. vieron nomás un tolón bien pues ahí lo vemos empieza por el lado izquierdo dando sus lados a este cuaco alazán raya en la frente ahí lo tenemos bien termina de dar por ese lado ya le vemos bien ahí lo tenemos ahora por el otro lado un solo tiempo una longitud de 19 metros ahí lo tenemos dando miren nomás que bien asienta la patita la pata derecha vamos a ver medios lados ahí le manda su primer medio ahí lo regresa nos vamos con el segundo medio terminando de dar los medios y ahí lo tenemos y ahí lo tenemos y ahí lo tenemos dejando ya por ahí ya va cerca de llegar a la distancia de los 50 metros y ahí lo tenemos entrando al rectángulo saludando entregando su cala por rancho las cuatas la calificación de la cala como sigue inicia con 20 puntos tiene 26 adicionales 17 en la punta 3 del lado derecho 3 del lado izquierdo 1 del medio derecho y 2 del medio izquierdo para 46 2 puntos de infracción la cabalgadura y estrella en el medio derecho 44 puntos y empezará vemos que viene como caporal invitando a la dinastía de los bañuelos feliz bañuelos casillas jose maría bañuelos casillas perfecto jose maría bañuelos casillas desprende a toda carrera un joven talentoso que se viene rompiendo el viento haciendo un surco en la tierra un surco que cosecha aplausos muy de moda no hay adicionales en el movimiento de punta más de 3 marcas de extremidad izquierda primero aquí se emociona y al que no le gusta que no le aplauda pero nada más que forma de llevar jose maría bañuelos casillas este gran palomino que bárbaro pelado y vamos a ver el lado contrario buscando apoyar jose maría bañuelos casillas los señores los señores de tequila hacienda vieja jalisco trabajando la última la última que veremos el día de hoy en este punto ha sido diseñado para no dañar el rectángulo de puntas que esta vez de acuerdo a la convocatoria fue diseñado con 3 metros más precisamente para que un trabajo exhaustivo para los dos cuando ingresa y saluda a este público es cuando el público se desborda un aplauso sí señor la calificación de la cala es como sigue inicia con 20 puntos no hay adicionales en el movimiento de punta dos del lado derecho dos del lado izquierdo uno del medio derecho y uno del medio izquierdo 26 cuatro puntos de infracción rebastar la distancia de los 93 metros sin obtener adicionales en el movimiento de punta la cabalgadura abre los cinco rabea y gorbetea total 22 puntos vámonos con la marcha Zacatecas por favor mis amigos y después de la aclaración hecha bien pues ahí tenemos ya Alejandro Cosi León se viene la lleva y le manda ahí tenemos el primer pial dos puntuación de la oportunidad pial remolencia adelante de 20 adiciona uno por chorale detener a canilla muerta 21 puntos ingeniero de sonido me manda ahora nos vamos con Rancho Las Cuatas José Andrés Aceves más conocido como Chiringa ahí lo tenemos empezando remolinear la distancia le manda parece que se le va y dicen que solo aquella es buena reata la que nunca se revienta nos vamos ahora con Tequila Hacienda Vieja y tenemos a Jorge Piña y no hay suerte para Jorge Piña cero bien pues nos vamos con la segunda oportunidad dice tiempo bien ahí empieza remolineando su reata que viene la yegua le manda cero que bonito el día tiempo que quisiera que el día tuviera unas 40 horas mierda de isle se viene la yegua le manda ay amigo ahora si viene más que jugatón no se alcanza a ver el charro puntuación de la oportunidad Piala Molina adelante de 20 adiciona 4 del relleno de madera 24 puntos cronómetro en marcha 24 puntos ay si bien siento cero 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 ahora nos vamos con su tercera oportunidad para Rancho San José ahí lo tenemos remolineando se viene la yegua le manda cero 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 y lo vemos empezando remolinear la de Hisse se viene la greñuda le manda a jaja que jugatón ahí tenemos el vial de su tercera oportunidad puntuación de la oportunidad vial de molina adelante de 20 adiciona 4 del relleno de madera 24 puntos inicia tiempo bien pues nos vamos ahora con el equipo de tequila hacienda vieja otro bonito de las canillas de jorge piña puntuación de la oportunidad vial de molina adelante de 20 adiciona 4 del relleno de madera 24 puntos que se preparan deseando suerte como buenos amigos como hermanitos charros alejandro martínez óscar guerra y jose samperio para los señores subcampeones nacionales rancho las cuatas Diego Ibarra Lorenzo Ríos y Jesús Aceves para los amigos tequila hacienda vieja Juan Bañuelos bueno primero es Manuel Ordóñez dos Juan Bañuelos y tres José Luis Díaz por ahí hubo cambio en el orden Sevilla de Alejandro Martínez hombre amigo que temprano derriba media derecha de 10 dos de distancia 12 puntos óscar guerra se viene trabajando amigo que bonito que bonito de arriba clavón derecha de 12 dos de distancia 14 puntos una muy buena y de las caras y en el bebé trabajando como usted sabe derribando mi amigo en corto terreno media izquierda de 6 uno de distancia 7 puntos vamos con rancho las cuatas subcampeones nacionales nos mandan a Diego Ibarra montando caballo Tordillo estirando fuerte derribando y amigo bien corto terreno media derecha de 10 dos de distancia 12 puntos marcando bien las cosas ven ahora Lorenzo Ríos esquivias el Pollo Ríos se viene Lorenzo Ríos trabajando en un caballo vamos 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 amigo el hombre que firmó 44 puntos en la hoja de la cala de caballo perdón derecha de 12 dos de distancia 14 puntos para los que compraron la quiniela se están poniendo Jesús Chuyina Cévez a las cinco y media se va la señora de las guías ya casi sale Jesús Cévez caída de seis uno de distancia siete puntos Manuel Ordóñez de uno Juan Mañuelos de dos y José Luis Díaz de tres se viene Manuel Ordóñez amigo perdón derecha de 12 dos de distancia 14 puntos firmando Caro Juan Mañuelos favor de pasarse de aquel lado de las barandas por favor solamente 15 minutos estará la señora de las guías después se la va a aventar a capela cero se viene José Luis trabajando estirando derribando fuerte en corto terreno Alejandro Martínez la derecha de 12 dos de distancia 14 puntos 14 totales y se viene Oscar Guerra estos señores que acaban de donde Charros de San José sumó 297 unidades en la primer final había falta una final por allá en la ciudad de Guadalajara se viene el hombre trabajando Oscar Guerra tirando gancho apretando fuerte la mano estirando y derribando en el aniversario de la ciudad de Guadalajara colándose en primer lugar hasta el momento previo a la segunda final por allá en el aniversario de la ciudad de Guadalajara se viene el hombre es Diego Ibarra el hombre que estira ahí arriba en corto terreno media derecha de distancia 12 puntos Lorenzo el Pollo Ríos esperando al hombre en el momento que arranca estos hombres que celebran un bonito campeonato celebrando a Don Lorenzo Ríos un señorón con el campeonato Lorenzo vive vamos a ver a Chucuz Aceves el hombre que espera a Toro a puerta de embudo puesto listo se arranca el hombre se viene haciendo los trabajos tira gancho aprieta bonita derribada redón derecha de 12 2 de distancia 14 puntos 14 completitos al auge se viene en la suerte donde el charro recibe la usanza charra taludando al momento de recibir el toro se viene trabajando Manuel Ordóñez toma rabo estirando y derribando en corto terreno media derecha de 10 2 de distancia 12 puntos en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco puesto y listo la casa y la sede de la pichoniza allá vemos al hombre tira gancho aprieta aprieta fuerte la mano derribando en corto terreno media derecha de 10 puntos de Hacienda Vieja tequila Hacienda Vieja trabajando se viene el hombre trabajando tirando gancho apretando fuerte 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 la mano derribando José Luis Díaz media derecha de 10 de 10 2 de distancia 12 puntos bien ahí lo tenemos ya recibiendo haciéndole los honores agarra la cola así una remacha y viene derribando bonito redonda derecha de 12 1 de distancia 13 puntos 13 puntos ahora nos vamos Oscar guerra tequila tequila vieja hay seguirá derribando bonito Oscar guerra José Samperio redonda derecha de 12 1 de distancia 13 puntos ahí lo tenemos recibiendo se viene haciendo los honores rápidamente arriciona remacha y la vemos derribando caída de 6 2 de distancia 8 puntos Lorenzo Ríos y Jesús Aceres se viene se viene le viene estirando y derribando muy corto terreno Diego Ibarra redonda derecha de 12 3 de distancia 15 puntos 13 ahí lo tenemos recibiendo agarrar Siona viene estirando estirando y la vemos derribando 3 de distancia 1 de distancia 11 puntos cerrando tercera pasada lo vamos con Jesús Aceres ahí lo tenemos recibiendo haciendo los honores agarra la cola rápidamente arriciona estira y la vemos derribando caída de 6 3 de distancia 9 puntos bien pues ahora nos vamos con tequila Hacienda Vieja Manuel Ordóñez ahí viene amarrado viene estirando y lo vemos derribando a Manuel Ordóñez la derecha de 10 de distancia 12 puntos así bien ahí nos viene Juan Pablo Bañuelos ahí agarra la cola arriciona estira ay que bonito derribó la derecha de 12 de distancia 14 puntos cerrando la suerte de colas José Luis Díaz se viene agarra la cola arriciona remacha viene estirando y lo vimos derribando caída de 6 2 de distancia 8 puntos vamos vamos fuerte y vamos a ver el hombre que se agarra que se amaciza bien pegado en los petales que le han sido puestos precisamente para ello 8 segundos se termina el tiempo el hombre buscará los adicionales hasta 5 puntos hasta 5 números de acuerdo de acuerdo de acuerdo con vocatoria pueden salir bajando el pretal berijero todavía le aguanta todavía le juega todavía trata de buscar los reparos naturales que este toro le pueda brindar puesto listo para echar la pierna por delante huémonos y vámonos Francisco Torres Rancho Sanjos Alejandro José León Alejandro Martínez y Pepe Samperio Pepe Samperio el hombre que se viene a cuidar al toro mientras que Alejandro José León y Alejandro Martínez nos regalan el floreo floreo caro floreo dedicado floreo de experiencia para estos señorones de estribo a estribo levantando la mano para bajar este precioso resorte anquero Alejandro José León y Alejandro Martínez el famoso pestañas resorte anquero lados completos al noble amigo poniéndole los números poniéndole los adicionales tratando de llenar la canasta con todos los números necesarios que se pone en movimiento se perfila Alejandro Cozio León levanta la mano le busca el encuentro con la cabeza y la guía cero cero hay amigo no hay suerte para el hombre honrado reglamentarios vamos a ver al hombre que manda el cabecero que le pone los números porque se viene Pepe Samperio 4 minutos 40 segundos quedan para la suerte de la terna todavía hay tiempo y nos va a dedicar el floreo caro el floreo perfecto para ponerle los números a la hoja para llenar la canasta con todos los números sabidos y por haber tanto reglamentarios especificados y no especificados vamos a ver al hombre de estribo a estribo resorte girado toro que se pone en movimiento Alejandro Martínez poniendo en movimiento al toro para que se canse para que esté tranquilo en el momento que el charro manda el pie en el ruedo de estribo a estribo se acerca le va a mandar le pone en el cobijado vamos a ver si hay números si hay puntos a la hoja levanta la mano Pepe Samperio arrendil cosillar y paleta Alejandro Martínez y Pepe Samperio poniéndole los números a la hoja y vámonos con el toro de los corrales puntuaciones de la terna la jinepeada queda de 33 puntos el lazo de cabeza de 28 y el pial de ruedo de 26 así que todo todo en orden a ver cómo se da el desenlace puertal amigo amacícese Lorenzo Ríos no le hace nada a este toro el pollo Ríos este hombre que domina varias disciplinas dentro de la charrería cala de caballo colea monta todo y yegua no le pasa nada de ser casado el hombre ahí está fuerte el aplauso para Lorenzo Ríos de Rancho de Las Cuatas de Las Cuatas Nayarit para trabajar en la terna Diego Ibarra José Andrés Aceves y Jesús Aceves está documentando este lleno total en este día de los tres toños de Rancho el quevedeño Diego Ibarra para su primera y única oportunidad las condiciones plasmadas en la convocatoria para este campeonato décima edición de los tres toños enhorabuena por el comité organizador y Diego Ibarra recordando que ya están campeones allá en el aniversario de Madalajara hasta que los lanzadores terminen su rutina por favor José con 360 aquí está José Andrés Aceves Aceves el pentacampeo nacional de charro completo el famosísimo Chiringas muy activo el camaral Diego Herrera chingones mis viejos vamos a ver si cierra vamos a ver si cierra José Andrés Aceves Aceves ya somos tres solteros codiciados vamos a ver no se ríen vamos a ver qué trae ay amigo vamos allá está la pantalla gigante para quien no logre ver que les está tapando el caballo que monta Diego Ibarra vamos a ver qué trae por ahí José Andrés Aceves Aceves es cuando todo se pone es cuando todo se pone difícil cuando todo se pone complicado cuando vamos a ver el talento la experiencia y la madurez a pesar de la corta edad rindiendo derribando para limpiar inmediatamente este todo lo que les tocara la terna de Rancho Las Cuatas Nayarit el equipo el equipo de Don Roque González Miramontes ya vi que no tiene chiste los que la terna la jineteada queda de 29 puntos el lazo de cabeza de 31 y el pial de ruedo de 35 nos vamos al cajón número 2 y es Daniel Vera puesto y listo el hombre encajonado fuerte y vámonos toro 10 segundos tequila hacienda vieja aguantándole los reparos vamos a ver allá jolviense al tiempo de los 8 segundos le permanece los 8 segundos vamos a ver al final de la faena que nos tienen los señores jueces Juan Pablo Rodríguez soltando soltando Manuel Ordóñez soltando los números Juan Pablo Rodríguez baja Manuel Ordóñez con resorte pescuecero buscando por el costado con resorte pescuecero también Juan Pablo Rodríguez destriba estriba Manuel Ordóñez haciéndose destriba estriba mientras que Juan Pablo se pone la cobija Manuel Ordóñez buscando las arracadas para ponerle el resorte al cuaco bajando el resorte anguero Juan Pablo Rodríguez sigue el trabajo de estriba estriba de estos dos charronones baja Manuel Ordóñez el resorte anguero recuperando lazada recuperando reata Miguel Ordóñez para ponerse este no especificado a un floreo a una mano Juan Pablo Rodríguez sigue estriba estriba levantando también alto la mano para meterle lados completos mientras que Jorge Piña pone en movimiento el toro vamos a ver a Miguel Ordóñez levantando la mano estriba estriba le gusta aprovecha el momento para ponerle los adicionales a la hoja de calificaciones el hombre decide bajar los números allá se lo pone movimiento de toro recibe el toro vamos a ver labor de cabecero y arrendir los costillares y la paleta de este toro a los lomos del toro Daniel Vera Manuel Ordóñez Juan Pablo Rodríguez y Jorge Piña puntuaciones de la jineteada 17 puntos el lazo de cabeza de 31 y el pial de ruedo de 30 ofreciendo churros de 15 y 30 centímetros levanten la mano quien trajo a la señora bien todo listo se abre la puerta del cajón de los sustos ahí tenemos al jinete aguantándole a esa yegua tordilla Oscar Guerra bien ahí lo vemos desmontarse y quedarse con el pretal en la mano fuerte el aplauso para este jinete Oscar Guerra 19 puntos de la jineteada suelta Pepe haciendo el paso del coyote oriéndose las cananas un resorte con giro una dos pasadas le manda la pone es la moda puntuación de la primera oportunidad una base de 12 ahí son a 13 de floreo dos del remate de contra rodada uno más por ser encontrada y uno del cuadril 29 puntos firmes, firmes, firmes presente vamos a ver ahí le viene la yegua suelta Pepe a San Perio haciendo el paso del coyote poniéndose poniéndose las cananas un resorte con giro uno dos pasadas le manda bien pues no hubo suerte cero en la segunda oportunidad remata de contra la micotona encontrada ahí lo vemos que ha solto haciendo el paso del coyote poniéndose las cananas un resorte una dos pasadas le manda la pone se le enreda en el cuadril y la vimos derribando se le bonifican tres puntos de tiempo ahorrado cronómetro en marcha para cambio de faena puntuación de la tercera oportunidad rematada de bigotona uno hace de 12 13 de floreo y uno del cuadril 26 puntos Alejandro Martínez en la suerte de las manganas a caballo saludar y conocer Dios lo bendiga suelta con un bonito resorte con cabeza de caballo poniéndose las cananas resorte con giro cambio hacia atrás resorte sencillo vamos a ver ahí le manda la pone le baja vueltas a la cabeza de la silla y lo vemos derribando puntuación de la primera oportunidad rematada de máscara a una base de 12 adiciona 13 en el floreo 25 puntos por ahí vemos al caporal montando un precioso caballo de la raza GONER vamos a ver ahí le va la yegua ahí suelta con resorte con cabeza de caballo poniéndose las cananas resorte con giro cambio hacia atrás otro resorte un resorte sencillo le manda y no hay suerte cero en la segunda oportunidad remata girando en sentido contrario una aventura para los amigos de Camichín de Gauja San Cayetano toda esa zona de Pantanal no a Pantanal no hay que ir pero el aguacate ahí lo vemos haciendo su floreo poniéndose las cananas un resorte girado cambio hacia atrás otro resorte con giro uno sencillo vamos a ver ahí le manda la oportunidad está vigente se terminaron los siete minutos cuida el tiempo Diego abrazo abrazo no me haces caso pero dieron el plástico puerro también amigos ay amigo ay amigo mira 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 pero que jinete mira 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 una yegua muy buena pero la monta un gran jinete mira y yo creo que eso merece el aplauso para los dos para la yegua y para el jinete el aplauso el aplauso fuerte para David Vásquez viene aquí tenemos la suerte de las manganas a pie Diego Ibarra inicia tiempo para manganas a pie bien bien pues ahí tenemos a Diego ya ahí le viene la yegua yegua tordilla ahí vemos a Diego que suelta haciendo el paso del coyote haciendo su floreo un resorte un resorte sencillo dos pasadas le manda y no hay suerte cero en la primera oportunidad remata de contra bigotona encontrada en la salida nos arreglamos bien pues ahí le va la yegua para Diego lo vemos soltando haciendo el paso del coyote un resorte otro resorte uno sencillo una dos pasadas le manda la pone se la enrolla en el cuadril y ahí lo vemos derribando puntuación de la segunda oportunidad rematada bigotona una base de doce doce de floreo uno del cuadril veinticinco puntos y a propósito de buenos charros tenemos una escuela de charrería por ahí en el lienzo charro de la loma francisco ahí vemos a Diego haciendo el paso el coyote sigue haciendo su floreo a una dos pasadas le manda la pone se la enreda en el cuadril y la vemos derribando se le bonifican tres puntos de tiempo ahorrado cronómetro en marcha para cambio de faena puntuación de la tercera oportunidad una base de doce doce de floreo dos del remate de contra rodada uno más por ser encontrada y uno del cuadril veintiocho puntos y los vamos a la suerte de las manganas a caballo a cargo de José Andrés Aceves el popular chiringas más mexicano y amo más a tus trompetas ahí vemos a chiringas saltando con un resorte cabecero poniéndose las cananas cambio hacia atrás un bonito resorte sencillo le manda la pone la y la primera puntuación de la primera oportunidad de matar máscara a una base de doce doce de floreo veinticuatro puntos vamos ahí celta Ahí lo vemos gloriando bonito Cambio hacia atrás Resorte sencillo Vamos a ver Ahí le manda Y la pone ¡Ay, amigo! Las cuatas, las cuatas Puntuación de la segunda oportunidad Rematada girando el sentido Contra las vueltas de la soga Una base de 16 12 de floreo 28 puntos Como buen hijo recibiendo Consejos de su señor padre Andrés Nito Aceves A quien saludamos con afecto ¡Ay, suelta! Con un bonito resorte cabecero Poniéndose las cananas Bonito resorte Otro resorte Le manda La pone Le baja vueltas a la cabeza de la silla ¡Sí, señor! Y ya se supo quién va a ser campeón ¡Se va a caer el lienzo! ¡Ebarro pelado! De la tercera oportunidad Rematada bigotona ¡Cuidado con los proyectiles! 12 de floreo 26 puntos 2 puntos De tiempo ahorrado Clonómetro en marcha Para devolución de prendas Cuidado con las botas Nada más sirven de proyectil Tengan cuidado Cuando devuelvan las botas Ventacampeón nacional De charro completo Andrés José Andrés Aceves Aceves Leito Ayuntra En volver, hombre En la mañana Por allá en charros de Jalisco Dos pieles Y las tres a caballo Repitió ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Que hayan pagado El piso Se les va a devolver su dinero Nadie paga absolutamente nada Por venir a trabajar Bueno, y nos vamos Con Esteban Laborín Asociación de Charros de Tequila Hacienda Vieja Vamos a ver Esteban Y el hombre que ya sale De los cajones Bien pegado Bien sembrado Sobre los lomos De esta yegua Que le pusieron en turno A este hombre Tiene ese tiempo Para desmontar ¡Puesto! ¡Listo! ¡Y vámonos! 25 puntos de la geneteada Vemos al hombre A la distancia de los cuatro Suelta el hombre Se pinta las pasadas Las pasadas del paso de Coyote Se viene trabajando Se pone las canenes El resorte que es girado Recibe el contra girado Resorte por su lado derecho Una pasada Otra pasada Baja la mano Levanta la guía ¡Ahí amigo! Pero en la primera oportunidad Remata de Bigotona Nos vamos a la segunda oportunidad Para Juan Pablo Rodríguez Asociación de Charros de Tequila Hacienda Vieja Del Estado de Jalisco Se vienen las oportunidades Paso de Coyote Los cambios Se adorna con Cananas El resorte girado El contra girado Viene por el sencillo Por el lado derecho Una pasada Una pasada Otra pasada Voltea Busca Pone la trampa Y el que busca Y el que busca Encuentra Derribando la segunda La gran final Jesús Dos grandes finales Cuidado con esos señores Puntación de la segunda Puntación de la segunda oportunidad Una base de 12 12 de floreo Dos del remate De contra Bigotona Uno más por ser encontrada Y uno del cuadril 28 puntos Juan Pablo Rodríguez El hombre que va a soltar los adicionales El hombre que le va a poner los números Y así lo hace Metiendo los adicionales Repitiendo la dosis Arreando y arreando Que la Virgen va apoyando Desde Tlajomulco De Zúñiga Para el mundo Par de pasadas Voltea Busca Rueda la trampa Señor Derribando el terreno bueno Juan Pablo Rodríguez Se lo verifican Dos puntos Dos minutos no utilizados Con un metro en marcha Para cambio de faena Nos vamos a las 10 caballos Una base de la tercera oportunidad Una base de 12 12 de floreo Uno del cuadril 25 puntos Por ahí están los números Y nos vamos con Manuel Ordóñez A las manganas a caballo Y este es el momento Contador público Juan Carlos Juegas Asociación de Charros De Tequila Haciendo vieja Manuel Ordóñez Con cabeza de caballo Bonito resorte Vienen los cambios Vienen los números Haciendo arracadas Se pinta el resorte Girado Viene el contra girado Busca el sencillo Por la derecha Busca la yegua Baja la mano Levanta la guía Mi amigo Cero en la primera oportunidad Remata de máscara Puesto Listo Cubre la cabeza de caballo Viene la yegua A la carrera De menos a más Soltando el primero De los ejercicios Dentro de su floreo Manuel Ordóñez Asociación de Charros De Tequila Haciendo vieja El resorte Que es girado El contra girado Para resorte Sencillo Por el lado derecho Viene la yegua Rueda la trampa Manuel Ordóñez Cero en la segunda oportunidad Remata girando En sentido contrario Todavía queda una oportunidad Para Manuel Ordóñez Asociación de Charros Tequila Hacienda vieja Del estado de Jalisco Viene la yegua Viene Miguel Ordóñez Viene la yegua A la carrera Le vuelan las clines Por la parte de atrás Se pinta las arracadas El hombre Para este resorte Girado Busca el contra girado Viene por el sencillo Viene la yegua 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 Bonita Mi amigo Que no quiere cooperar Tres puntos De tiempo Ahorrado Y nos vamos A los espectaculares Pasos de la muerte Previo a ello Las puntuaciones Oficiales De manera general Para darnos Una Para hacer contacto Con la yegua En el momento Que se corre La puerta Corrediza Se le de Poquita luz A la yegua Y vámonos Dos vueltas Reglamentarias De acuerdo Como lo manda El reglamento De la federación Mexicana De charrería Pues Se le hizo el hombre Se viene el hombre Oscar Guerra Salizos mis amigos La gente De rancho San José Jalisco Un equipo Que también Sabe a lo que Viene Ay amigo Una yegua Con el número Cinco Y el aplauso Donde está Puntuación Del paso Veinte Adicionado De distancia Veintidós Puntos Vamos a pedir Este equipo Que se despida De este público Hermoso A este lienzo Lleno Vamos a ver Y el aplauso Para rancho San José Jalisco Se me hace Muy poquito Aplauso Ayúdenme Subcampeones Nacional Rancho Las Cuatas Para Martín García Está terminando Cardíaca Esta competencia Viene Martín García Arranca De cuatro Cincuenta y seis Haciendo Buscando El contacto Buscando La experiencia Una yegua Que se le atraviesa Al pescuezo Que le da besitos De amor Por el catorce De febrero Se va a Martín Ay amigo Eso es La décima edición De los tres Toños En Nayarit El caporal Muy activo Un hombre Que sabe Charriano Un hombre Que lo hace Por allá En el charro Del pedregal En el distrito Federal Ay Y El distrito Quiole Puntación Puntación Del paso Veinte Adicionado Uno de distancia Veintiún Puntos Así se despide Rancho Las Guatas Nayarit Subcampeones Nacionales Este equipo Que va a lo largo Y ancho De la República Mexicana Trece minutos El protocolo Diez Nos lleva Tequila Hacienda Vieja Jalisco A mis amigos Locatarios Se les va A devolver El dinero Que pagaron Por vender Para que sirven Sus centavitos Completos A la casa David Gómez Vamos para Tequila Hacienda Vieja Emparejando Empatando La carrera Llega Brinca Lo hacen Ver fácil Lo hacen Ver Sencillo El amigo Daniel Gómez Que bárbaro Y el aplauso Nos escucha Puntuación Puntuación del paso Veinte Adicionados De distancia Uno de infracción No quedar de pie Veintiún puntos Veintiún puntos Para el público Que se pregunta Por qué cuenta el paso Es porque el charro Primero cae de pie Las cuatro veces Campeonas estatales Categoría libre 2013 2014 2015 2016 Escaramuza De ser campeones estatales Juveniles 2017 Obtuvieron la mayor puntuación De todas las categorías En las escaramuces Subcampeones nacionales Juveniles 2017 En Apodaca En Santa Rosa Nuevo León Se vienen trabajando Su primer ejercicio Que ya denominan Tutspan Nos vamos a su segundo ejercicio A pintar por ahí el ruedo El círculo concéntrico En un ejercicio Con concepto de coladera Las olas del puerto de San Blas Hermoso ejercicio de cruces Cabalgando a mujeriegas Y embosando su sonrisa Nos regalan todas ellas Lo mejor de sus rutinas Trabajando estas niñas hermosas El trabajo De la escaramuza De la mujer de a caballo Se vienen a un ejercicio más Los giros espectaculares Para regalarnos el ejercicio Santiago Otro ejercicio más Al que ellas denominan Compostela En un concepto de flor Abriendo hermoso ejercicio Trabajo de días De horas De semanas De meses Para venir a presentarse Con 12 ejercicios En lo que dura Una canción Hermoso cruce Porque Dios Formó a la escaramuza Para este mundo Alegrar Dios es todo poderoso Y que se haga su voluntad Cruce de escalera ¡Huímoslo mi niñas! Abanico recogedor de aplausos Abanico derrochador de emociones Abanico recogedor y desbordador de belleza y hermosura Abanico que todas ellas recogen el aplauso de este bello público Décimo campeonato nacional Charro por invitación Los tres toños Lo mejor de lo mejor Para la mujer de a caballo Se viene un ejercicio más Al que ellas denominan La yesca Abriendo estas flechas Y abriendo para comprender Cada una de sus posiciones En un ejercicio más De escalera Para llegar al cielo Se necesitan dos escaledotas Como es este ejercicio de Tecuala Otro ejercicio más Ejercicio denominado Camponeta Último ejercicio Desde San Pedro Lagunillas Hasta todo, todo, todo Y cada uno de los municipios De Nayarit, señores Escaramuza Charro a las coritas Las actuales campeones nacionales Categorías juveniles 2017 Coronadas En Monterrey, Nuevo León Muy merecido trofeo Muy merecido reconocimiento A esta escaramuza juvenil Las coritas De parte del señor gobernador Antonio Echavarría García Ya que esta escaramuza Ya que esta escaramuza Ha trabajado muy recién Muy duro en su categoría Ellas son campeonas estatales 2017 Precisamente en sus categorías Subcampeonas nacionales Por allá en Monterrey Nuevo León Cinco veces también Campeonas estatales En las diferentes categorías En las diferentes categorías Se las han ido incursionando Por allá están invitando Muchachas Estas señoritas Y vale la pena Resaltar El gran esfuerzo Que están Haciendo por participar En cuanto a campeonato Se les invita En cuanto a campeonato Están haciendo presencia Fuerte el aplauso Para estas señoritas Niñas todavía Pero eso es bien Aquí viene Rancho San Antonio Jalisco Para sexto lugar Con 315 Bien merecidos 315 puntos Lo entrega Nuestro amigo Quinto lugar Los señorones Bañuelos Tequila Hacienda Vieja Del estado de Jalisco Con 325 puntos Tequila Hacienda Vieja Don Félix Bañuelos Don Juan Bañuelos Y todos los muchachos El toro Cuarto lugar Charros de la Laguna Durango Guerreros Desde el principio Hasta el fin Con 360 puntos Que bárbaros Bien ganados Bien cuidados Y bien trabajados 360 puntos Charros de la Laguna Durango Rancho San José Jalisco Tercer lugar Que se acerque Con 377 puntos Aquí está el aplauso También para los señores De Durango Rancho San José Jalisco 377 puntos Señorones Segundo Segundo lugar Los señores De Hacienda Guadalupe Equipo Aves De Nuevo León Que se acerque Nuevo León Que levante la mano También con su porra 440 puntos Nada más Y nada menos Para el segundo lugar Indiscutible Guerreros No perdonaron Ninguna 440 Prácticamente Al borde De las charreadas Completas Indiscutible Primer lugar 477 puntos Rancho Las Cuatas De Nayarit Refrendando Su trabajo Vienen de ganar En Jalisco Y ahora están aquí En casa Diego Herrera Nieto Los muchachos Todos Todos Hacer relajo Hacer desorden Entre puro artista Entre pura gente importante Mañana hay honores Y el año que entra Aquí nos volvemos a ver A disfrutar De este gran deporte Que es la charrería El deporte nacional Por excelencia Viva México Viva México Viva Nayarit Felicidades a todos Gracias Viva México Viva México Viva México Viva México Viva México Viva México